Las otras 16 horas están de Dorapa, a veces, y por 17 lucas. Si vas a churrir donde está laburando esa persona, elegí la hora 14. No, no, es una profesión muy dura, muy dura profesión. Muchos optan por trabajar de esto por los pocos requerimientos que tienen para poder trabajar justamente. Pero es una profesión muy sacrificada, muy mal paga, y realmente hay que tenerlos en cuenta y abrazarlos. Es raro, porque usted dice lo del curso de una semana, eso lo plantea como una profesión no calificada, un laburo no calificado en una semana, es un curso que hace cualquiera. Pero al mismo tiempo debería ser un laburo calificado. De uno debería saber técnicas de defensa personal, manejo de armas, manejo psicológico de personas, negociación. 17 lucas, y Camarones. Fijate, qué curioso. Al mismo tiempo que están pasando en la mar en coche este aval al gatillo fácil, en FM Metro, ni lardos ni perezosos, defienden, primero, que dicen que el personal policial trabaja en condiciones muy malas, y después defienden al personal de seguridad, los seguridades de edificios. Siempre estamos hablando de personas que han operado con audios y tráfico de audios, avalado por los mismos medios de comunicación en copacto político. Vos fijate qué clara que es la jugada, ¿no? Digo, mirá la doble mano hipócrita. En FM Metro tenemos diferentes personajes que despuntan en sus colegas de FM La Tribu, que pasan por Nacional Rock Radio, por Rock and Pop, por... Digo, no seamos boludos, estamos hablando de toda la misma gente. ¿Ves que te tiran las dos operaciones? Esto es lo que yo le explico al pueblo argentino. Te hacen de cuenta que están peleados, te hacen de cuenta que disputan cosas diferentes. Y arman juntos lo que ocurre. A ver si lo entienden. Son todas las cabezas de partido, todas las cabezas gremiales, todo... Y lo que tenés, en el medio de todo ese mapa, y todas las cabezas periodísticas, tenés excepciones puntuales que realmente quieren enfrentar a las lógicas ideológicas de la derecha represiva. Pero son excepciones puntuales. En lo concreto, todos estos muchachos están juntos. Y la prueba más cabal, la prueba más rotunda de que esto es así, es que es el día de hoy que todavía se encubre la evidencia sobre la mano de obra policial y la mano de obra de derecha en mi contra. Los mismos que han robado y traficado archivos de audio, de video y demás, son los mismos que hacen lo imposible para que yo no publique más esa clase de evidencia. ¿Me entendés? Son los mismos que hicieron lo imposible para garantizar la destrucción de la misma. Y son los mismos que me siguen censurando y no me dan una mano ni remotamente en la puta vida, porque hacen tiempo en protección del Estado totalitario policial represivo. O sea, mirá si serán hipócritas. Y además que el cuerpo de ese Estado policial y represivo es el aval de la Iglesia Católica y del FMI, como lógica operativa, que viene desde la época de Videla, de Menéndez y todas esas frases de mierda que tiraban todos los de la dictadura cívico, eclesial y militar. No puede estar más claro, digo. Es así de simple. La Iglesia Católica